Muy bien, ahora vamos a centrarnos específicamente en aquellos enlaces que tienen un predominio de enlace iónico. Vamos a definir lo que vamos a llamar la energía de red o energía reticular que tiene que ver con la formación de los compuestos predominantemente iónicos. Acá va una aclaración por el dibujo que ustedes están viendo. Cuando nosotros formamos un compuesto iónico que se basa en la atracción del cation y el anión, el resultado es un cristal. Es decir, esta fuerza de atracción es tan intensa que no se limita a un solo cation y a un solo anión, sino que atrae a más cationes y más aniones que se van a acomodar en una estructura regular donde esos iones se encuentren alternados para maximizar la atracción y minimizar la repulsión, denominada cristal. Entonces, vamos a definir la energía de red o energía de reticular como la energía de la formación de esos retículos cristalinos. Se define por cuestiones termodinámicas a partir de los guiones en estado gaseoso. Entonces, si yo quisiera considerar la energía necesaria para la formación de este cristal, la energía reticular o de red, tendría que considerar que a partir de los elementos va a haber diferentes cambios energéticos como energía de sublimación, por ejemplo, si tengo un metal en estado sólido, la energía de disociación, si tengo moléculas y necesito átomos, lo que va a ser la energía relacionada con la formación del cation, es decir, la ionización, o la energía relacionada con la formación de los aniones, es decir, la afinidad electrónica. Esto tengámoslo presente porque nos va a ayudar a termodinámicamente poder hacer cálculos acerca de esta energía de red. Pero tengan presentes qué es lo que significa. Es la energía para la formación de estos cristales. Una de estas formas de definir la energía de red, por ejemplo, acá la tenemos definida en rojo, es a partir de un ciclo termodinámicamente. Repasando los conceptos de química general, ustedes recuerdan la entalpía de los diferentes procesos, que pueden ser entalpías de sublimación, de disociación, de formación, están relacionadas con el calor, con la estabilidad, cuando estoy a presión constante. Entonces, definimos la energía de red para la disociación, en este caso, como menos la entalpía de red, perdón, para la disociación de un cristal, como la energía necesaria para desarmar el cristal en sus guiones, cristal en estado sólido, y llevarlo a sus guiones gaseosos. Entonces, si yo quisiera calcular esta energía relacionada con este cambio, con este proceso, podría hacer uso de la propiedad de la entalpía como función de estado. Si ustedes recuerdan, una función de estado es independiente del camino requerido para llegar de un estado al otro. Entonces, lo que hacemos es definir o armar un ciclo termodinámico. Es decir, vamos a definir, si yo quiero calcular la energía involucrada en este paso, un camino alternativo para poder calcularlo. Lo más sencillo es calcular la inversa de este proceso. Es decir, a partir de los guiones en estado gaseoso, formar el cristal. Y vamos a ir haciendo el otro circuito a partir de generar estos dos estados iniciales y finales. Por ejemplo, la formación del cristal sólido, justamente lo podemos pensar como la entalpía de formación de ese cristal en estado sólido, es decir, a partir de sus elementos, en su estado de agregación más habitual. Es decir, este primer paso es la energía o entalpía de formación del cloruro de sólido. Este paso conlleva a tener que tener átomos en estado gaseoso que se transforman en iones. Como verán, el átomo de potasio gaseoso, para transformarlo en el catión potasio, es necesario agregarle la energía de ionización del potasio. Es decir, extraer ese último electrón. Y en el caso del átomo de cloro, para transformarlo en el anión cloruro, es necesaria la entalpía de formación de ese anión, que es menos la afinidad electrónica según la definimos. El último paso consiste en cerrar el circuito, el ciclo, pensando en que tengo que pasar de átomos de potasio en estado sólido, a átomos de potasio en estado gaseoso. Es decir, voy a tener que considerar la entalpía de sublimación del potasio. Y en cuanto al cloro, voy a tener una molécula de dicloro, que es como actualmente se encuentra, y voy a tener que considerar que voy a tener que separar la molécula de dicloro en átomos, y eso se define como la energía de disociación del enlace del dicloro. Nótelo en un medio, entendiendo que es para un solo átomo. Es decir, como la molécula de dicloro es diatómica, tengo que aportar por cada cloro un medio de la energía de disociación. Lo último consiste en la operación matemática de igualar estos dos procesos, y despejar el que a mí me interesa. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo de cómo podemos ir llevando el ciclo de Haber-Bosch. Es decir, perdón, de Haber-Bosch. De llegar a partir del camino directo y el camino indirecto. Es decir, el camino directo sería a partir de los átomos de metal, litio, más las moléculas de flúor, gaseoso, llegar al estado final, que es el fluoruro de litio sólido. Eso sería la entalpía de formación. Y la hago igual a todo este camino indirecto, en donde puedo despejar la energía de red a partir de los iones gaseosos y generar el cristal. Bueno, hay algún ejercicio para practicar este tema, y pueden consultar, por supuesto, en el foro. Bien, hay otra manera de poder calcular la entalpía de red en la formación de un cristal, que tiene que ver con entender que son fuerzas electroestáticas, fuerzas de tipo colómbicas, que dependen de la carga de los iones y del radio de separación. Entonces aparece la ecuación de Born-Meyer, que está pensada en cuanto a cuánto valen las cargas de los iones, ZA y ZB, y qué tan separadas está. No solamente tiene en cuenta la energía de esta fuerza asociada que tiene que ver con la atracción colómbica de dos iones, sino que también tiene en cuenta cómo se acomodan estos iones en el cristal y cómo cada ión es atraído o repelido, por eso tenemos un signo menos, por sus vecinos. Entonces, van a ver que en la ecuación tenemos varios parámetros, o sea, la entalpía de red va a ser mayor cuanto mayor sea la carga de los iones, más atraídos, más estable. O va a ser mayor mientras menor sea el radio de separación. Mientras más compacta la estructura, mientras los iones más cerca estén, más estable es. Y luego, con una serie de parámetros geométricos. Por ejemplo, que están asociados a esta constante A, que se llama la constante de Madlum, que tiene que ver con la distancia geométrica que hay según el tipo de cristal que tienda a formar el compuesto predominantemente iónico. Entonces, ahora lo que nos queda por ver es justamente eso. No todas las sustancias predominantemente iónicas cristalizan en un mismo sistema, es decir, sus iones se acomodan en un mismo tipo de cristal, pero hay sustancias que son referentes de celdas de cristalización. Es decir, hay diferentes estructuras tipo a los cuales la mayoría de las sustancias se asemeja. Es decir, vamos a tener cristalizaciones tipo cloruro de cesio, tipo cloruro de sodio, tipo florita, tipo rutilo, que son diferentes minerales, tipo blenda o tipo gursita. Y cada uno de ellos tiene una distancia diferente entre los iones que es considerada en la ecuación de Volmeyer a partir de la constante de Madlum. Es decir, esta ecuación nos permite hacer un cálculo de la entarpía de red teórico, sin medir parámetros termodinámicos. Y considera a los iones como partículas cargadas puntuales en donde entre ellas existe exclusivamente fuerzas coulombicas. Por eso la forma de la fórmula. Vamos a comparar un poco las dos modos de calcular la energía o entalpía de red. A partir de lo que sería el cálculo teórico con la ecuación de Volmeyer o las terminadas por el ciclo de termodinámico de Von Haber. A veces la concordancia es bastante estrecha. Por ejemplo, si analizamos el fluoruro de litio, cuando hacemos el cálculo de la ecuación de Volmeyer nos da 1030 kJ por mol. Cuando hacemos el cálculo a partir del ciclo de termodinámico nos da 1029, que sería un método más bien experimental. Es decir, que la concordancia es mucha. En cambio, si observamos el lioduro de plata, en el caso del lioduro de plata, para la ecuación de Volmeyer obtenemos un 777, obtenemos un 777. Y en el caso de... ¿No lo tenemos ahora? En el caso de... el dato termodinámico es 882. Es decir, hay mucha diferencia. Bueno, esto tiene sentido. Recuerden que Volmeyer trabaja o modela a los iones como partículas puntuales cargadas, en donde lo único que existe entre ellos es una fuerza electrostática de tipo colómbica. Es decir, considera que son 100% iónicos. Mientras que el ciclo termodinámico mide más la realidad, ¿no? Trabaja con datos más experimentales. Entonces, ¿por qué el fluoruro de litio se parece mucho o concuerda mucho lo experimental con lo que predice la ecuación de Bayer, mientras que el ioduro de plata la verdad que discrepa bastante? Bueno, si hacemos un cálculo de diferencia de electronegatividad, veríamos que el fluoruro de litio es mucho más iónico que el ioduro de plata. Por lo tanto, hay una buena correlación con el pensar que el fluoruro de litio está representado o modelado por iones que son atraídos casi exclusivamente como cargas puntuales por fuerzas colómbicas. Mientras que en el ioduro de plata hay un componente covalente de compartir y un cierto carácter covalente importante que la ecuación de Bornmeier no tiene en cuenta. Muy bien. Este valor de la entalpía de red nos va a permitir predecir algunas propiedades. Pensemos que la entalpía de red nos está indicando qué tan estable ese compuesto iónico que se formó. Pensemos, hagamos un pequeño paréntesis, que las fuerzas de atracción entre cation y añón son muy intensas y que no son de a dos sino que tenemos muchos iones formando los cristales, por lo tanto, los compuestos iónicos son sustancias muy estables. Eso está muy de acuerdo con los muy altos puntos de fusión y ebullición que tienen. Si yo pienso que un punto de fusión y un punto de ebullición es un cambio de estado en el cual yo tengo que vencer las fuerzas entre partículas para que la sustancia empiece a fluir, por ejemplo, de un sólido a un líquido o se evapore, se separe en el caso de un líquido a un vapor, a mayor intensidad entre estas partículas mayor va a ser la energía necesaria para ese cambio. Por lo tanto, es muy lógico que si yo descubro que un compuesto tiene un alto carácter iónico, entonces tenga un muy alto punto de fusión y ebullición. También, eso viene de la mano con el valor de la entalpía. Si los iones se pueden acomodar en estructuras cristalinas más estables, ese compuesto iónico va a ser estable, por ejemplo, a la descomposición térmica. Por ejemplo, es muy conocido que si un carbonato y no son las únicas sustancias, ya las vamos a estudiar, es calentado, este se descompone en su óxido y libera dióxido de carbón. Entonces, ¿de qué va a depender la temperatura a la cual este proceso ocurra espontáneamente? Lo podemos analizar a partir de la termodinámica y va a tener que ver con qué tan estable es la estructura cristalina del óxido comparado con qué tan estable es la estructura cristalina del carbonato. Mientras más estable sea la estructura cristalina del óxido, menor temperatura voy a necesitar para lograr este proceso. Es decir, solo con poca temperatura va a migrar el proceso hasta una estructura cristalina más estable. Ahora, si el carbonato tiene una estructura cristalina más estable para poder descomponerla voy a necesitar mayor temperatura. Otra cosa interesante que podemos pensar a partir de las entalpías de red que ahora más que nada tiene que ver con el poder disolver una sal en agua. Pensemos que muchos de los compuestos iónicos son sales, sales binarias, oxosales, en donde estamos uniendo un metal con un no metal característico de los compuestos iónicos, una gran diferencia de electronegatividad. Bueno, en el caso de muchas sustancias con un alto carácter iónico suelen ser solubles en agua. Esto también lo vamos a ver más adelante. Para que este proceso sea espontáneo, es decir, para que la sustancia se disuelva en el agua tiene que ocurrir dos fenómenos. Se tiene que desarmar el cristal, eso lo llamamos la ruptura del retículo cristalino, es lo que sería la entalpía de red, es lo que estudia la estabilidad de ese retículo y además se hidratan esos guiones. Bueno, con lo cual la variación de entalpía de ese proceso tiene que ver con estas dos contribuciones, con qué tan fácil es separar los guiones de ese retículo cristalino y qué tan espontáneo, qué tan favorable sería hidratarlos. Bueno, básicamente se puede analizar, la idea es que la hidratación por lo general sobrepasa el fenómeno de la entalpía de red y lo que se observa es que mientras más pequeño sea el león más se estabiliza hidratándose, con lo cual hace que más exotérmico se vuelva a ese proceso mientras el león es más chico. Eso resulta en una entalpía de disolución negativa, es decir, en un proceso endotérmico, algo que puede llevar a, bueno, a un razonamiento que a veces no solemos tener de la vida cotidiana, es decir, para iones más bien chicos, como por ejemplo el litio, el berilio, esa sal, ese compuesto iónico, se va a disolver más mientras más enfriemos, ¿no? Es decir, a medida que al tener una entalpía negativa hacer un proceso endotérmico se va a favorecer si yo aumento la temperatura, es decir, si el león es más bien grande va a favorecerse cuando yo caliente, mientras que si el león es más bien chico, es decir, se hace un proceso exotérmico, entonces necesito enfriar para favorecerlo. Acá podemos comparar el bromuro de potasio con el bromuro de litio. Entonces observen que en este caso dijimos que las entalpías de red no tienen gran influencia pero sí las entalpías de hidratación y el efecto del tamaño del león se evidencia por ejemplo al comparar el potasio con el litio. Lo podemos ver en algunas curvas como el cation potasio suele tener curvas más crecientes al ser un ión más bien grande aumento la temperatura aumento su solubilidad es decir es un proceso más endotérmico mientras para iones más chicos por ejemplo para el serio 3 para el litio que no está representado el proceso es inverso es un proceso exotérmico la disolución por lo tanto lo favorezco al enfriar. Muy bien yo les contaba que los iones se van a acomodar en lo que vamos a llamar redes cristalinas que es esta disposición geométrica ordenada y estable de los iones de las cargas alternadas para poder reconocer estas diferentes redes cristalinas vamos a llamar o vamos a definir lo que se llama la celda unitaria que es como una celda básica que se repite periódicamente dentro del cristal para poder reconocerla. Bien y como les conté antes tenemos siete sistemas cristalográficos definidos más habituales que tienen sus nombres identificados y además tienen esas sustancias de referencias que nos permite reconocerlo. Los más comunes son el cúbico el tetragonal el torrómbico hexagonal monoclínico triclínico y trigonal. Bien no hay que reconocerlas de memoria ¿no? Por favor solamente tenemos que saber que existen este tipo de estructuras y dentro de cada uno de los sistemas cristalográficos podemos tener diferente tipo de celdas unitarias esto sí reconozcámoslo se va a llamar celda primitiva cuando solamente se reconoce como el cuerpo geométrico generado a partir de los cuatro bordes de los átomos o de los iones en este caso ¿sí? Vamos a llamar centrada en el interior cuando se defina la celda unitaria y nos quede un átomo entero en el centro de la celda unitaria a veces se llama centrada en el cuerpo y vamos a llamar celda unitaria centrada en las caras sobre en cada una de las caras de la celda unitaria nos quede también presente un guión para poder entender mejor los sistemas cristalográficos y las celdas unitarias yo les voy a dejar un video que es sumamente explicativo y mucho más fácil de entender vamos a ver cómo son las estructuras relacionadas ¿sí? con este los diferentes tipos de sistemas cristalográficos habíamos visto el cloruro de sodio que tiene una celda centrada en las caras si nosotros miramos exclusivamente los iones sodio es decir las esferas naranjas vamos a ver que en cada cara del cubo hay un ion sodio luego tenemos la versión del sistema cristalográfico de la cúbica centrada en el cuerpo por ejemplo el cloro de cesio donde la celda está formada por los iones cloruros y en el centro de la celda hay un ion cesio ¿por qué los diferentes compuestos predominantemente iónicos adoptan una estructura o la otra? tiene que ver con el mejor acomodamiento de los iones en cuanto a su tamaño y el general la máxima atracción y la mínima repulsión es decir cada sustancia tiene su sistema cristalográfico predominante en algunas sustancias en muchas existen diferentes sistemas cristalográficos para los sólidos es decir según la presión y según la temperatura podemos tener incluso cambios de fase dentro de un sistema cristalográfico al otro esto lo vamos a ver en un ratito tenemos el cloruro de calcio por ejemplo que tiene una celda cúbica centrada en el cuerpo con calcio en los huecos formados por los cloruros y la estructura de florita la estructura del rutilo y de la ursita algunas más complicadas bien esto que les contaba que tiene que ver con las diferentes estados sólidos para una misma sustancia que también lo podemos llamar polimorfismo y da la generación o hace perdón promueve la generación de lo que vamos a llamar alótropos que son sustancias formadas por los mismos elementos pero con una disposición diferente en el espacio es decir un diferente sistema cristalográfico que le da propiedades totalmente diferentes es el caso del carbón sumamente conocido en donde si tenemos una disposición tetraédrica tenemos el diamante y si tenemos una disposición hexágona del plana tenemos el grafito cuando estudiemos el grupo 14 vamos a volver a repasar las propiedades y las características de los diferentes alótropos del carbono todas estas estructuras salen de un modelo teórico denominado el empaquetamiento de esferas en donde cada una de las celdas surge de los diferentes formas de compactar los diferentes iones en la forma más óptima posible entonces una celda cúbica primitiva una celda centrada en las caras o una celda sentada en el cuerpo tiene que ver con el tamaño de los iones y la forma más compacta de contenerlos lo mismo para un sistema hexagonal compacto recuerden ver el video para esclarecer un poco más estas cuestiones que son tridimensionales y a veces en los dibujos no quedan tan claras si acá otra vez tenemos cómo se ubican los diferentes iones en las diferentes capas para generar por ejemplo el empaquetamiento cúbico o el empaquetamiento hexagonal si están superpuestas o si están alternadas bien y acá les dejo una tabla de los diferentes sustancias repito no es para saberlo sino que uno lo consulta de cómo cristalizan diferentes compuestos predominantemente iónicos a partir de determinar si un sistema de cristalización es una celda cúbica primitiva o si tiene centrada en las caras o sentada en el cuerpo podríamos por ejemplo determinar cuántos átomos netos contiene esa celda unitaria vamos a repasarlo si recuerdan en la celda cúbica compacta teníamos una celda formada por un cubo en donde en cada vértice del cubo hay un octavo de átomo o de ión por lo cual tenemos un total de un átomo por celda en el caso de la celda compacta centrada en las caras vamos a tener lo mismo pero vamos a tener además en cada cara medio ión por lo cual tenemos seis caras con medio ión haciendo un total de cuatro átomos mientras que cuando tenemos una celda cúbica centrada en el cuerpo tenemos de nuevo los ocho octavos más un átomo entero un ión entero en el centro es decir un total de dos vamos a hacer un ejercicio de aplicación para poder a partir del sistema cristalográgico por ejemplo calcular la densidad de esa sustancia en este caso no es un compuesto iónico sino es un metal pero sabemos que este metal también tiene una estructura cristalina en este caso descentrada en las caras nos van a dar de dato el parámetro de la celda el vértice de la celda es 4,1 amström y tenemos de dato la masa molar entonces si quisiéramos calcular la densidad de la plata necesitaríamos hacer la relación entre la masa y el volumen la masa de plata que hay en una celda unitaria dividido el volumen de esa celda unitaria ¿cómo calculamos la masa de cuántos átomos de plata hay en una celda unitaria? si sabemos que cristaliza en un sistema cúbico centrado en las caras sabemos que hay 4 átomos de plata por cada celda entonces dividiendo la masa molar por el número de abogadro tenemos la masa de un átomo si lo multiplicamos por 4 tenemos la masa de 4 átomos para calcular el volumen como tenemos el dato de arista podemos hacer la fórmula del volumen del cubo y calcular el volumen de esa celda unitaria dividimos y obtenemos la densidad de la sustancia bueno por esta vez vamos a terminar y vamos a dejar para los próximos encuentros los enlaces predominantemente covalentes los enlaces metálicos los enlaces